Continuamos, lo estamos pasando increíble. No se imaginen cómo disfrutamos estos momentos. Bien, no, 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 no. Cochino. Entonces yo creo que... ¡Ah! Cochino. Entonces, le decía, ¿cómo pueden hacer otras parejas ex también para que se puedan llevar bien? Yo creo que, exactamente, yo creo que hay que marcar límites principalmente entre ambas parejas y yo creo que la clave principal es poner de su parte cada uno, ¿no? ponerse el compromiso, tener un acuerdo entre ambos, decir, vamos a cultivar ahora amistad y una relación sana. Porque yo creo que el objetivo principal es transmitirle a las personas que pueden cultivar una relación sana independientemente del entorno donde se desenvuelva, independiente de donde sea, si es un área laboral, tal vez social, porque muchos quedan, todos ellos son sus amigos, ¿no? Y muchas veces el trastorno, como lo dijo en algún momento, a ellos, porque ellos no saben, digamos, si salgo con él, ¿cómo va a reaccionar él? No, nosotros seguimos saliendo juntos en el grupo. Sí, exacto. En realidad queremos ayudar a la gente. A quien entiende, ¿no? Que a veces les parece raro que unas personas que hayan tenido una relación puedan llevarse bien, ser amigos, salir y todo. Pero por lo contrario, no pueden llegar a eso la mayoría de las tareas. Exactamente. O a veces hasta ex marido y esposa o tienen un hijo o algo. Nos pueden pisar en el lugar. ¿Cómo acuerden qué pautas les puede dar para que puedan ver que no puede terminar bien? Exacto. Yo pienso y pensaba siempre enfocarlo en que ustedes, yo creo que son una especie de ejemplo. Porque convive. Por fin algo bueno. Es una especie de ejemplo. Por fin yo creo para los demás. Sí, marcar los límites e intentar buscar apoyo. Ese apoyo emocional que encontraba en la pareja. Es que estamos saliendo acá. Tratar de desahogarlo con otra persona, con los amigos. ¿Ve que lo puedo desahogar con otra persona, con los amigos? Pero no, pues con mis amigos, doctora. Eso no digan ni chistes porque la gente después se lo cree. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, intentar a las personas que están en casa decirle... A la rueda de la oreja. No, es que imagínate que diga eso la gente ya... Uy, todavía metió con el amigo, no entienden los chistes. No, no era así. No, no era su amigo, era un conocido. Cuidar las bromas. Sí, lo límite. No era su amigo, era un conocido. Y después puede ocurrir cualquier cosa en el proceso de la relación. Puede ocurrir, mire, esa cosa. Volver, no volver, encontrarse. Incluso que vayan a tener otras parejas. ¿Qué vuelvas? Entonces, cultivar amistad. Aceptarlo porque va a haber mucho. Yo, por ejemplo, no entiendo las intenciones de este hombre. ¿Qué hacemos con los mentirosos? Porque terminamos y siento que... Después se va a decir a ver privada. ¿Qué quieres de tu vida? Es que me puse Magna Teleg. Es que te puse Magna Teleg. Sí, Magna, afianzarlas. Hay que afianzarlas. Exactamente, afianzarlas. Afianzemos, afianzemos, Rona. Por el momento se va a quedar. Yo creo que sí, son maravillosos y es increíble, ¿no? Cómo se lleva. Venga, 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 venga. Afianzemos las... Ah, yo también, pues venga, afianzemos. No, ese es el problema de este hombre. Sí, es otro fianzudo. Un fianzudo picador. Marcar límites, marcar límites. Límites, marcar límites en tu vida. Lo único que nos puede salvar este momento es un vaso exquisito de... Refrescante. ¡Copia!